Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús. Y por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este tercer día de la novena San José. Con Santi, queremos invitarlos para que entren, para que pasen al taller de San José. Sí, pero hoy les hacemos una invitación adicional. Si, la virtud en la que haremos hincapié hoy, será la virtud del silencio. Por eso allí donde te encuentras, cierra tus ojos, acaya todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que interfiere, para que puedas sumergirte en este hermoso momento. Ordena tu mente para que esté en silencio. Y deja que esta gran virtud empiece a llenar tu vida. Solo imagínate a San José en silencio, trabajando con tanto amor, mirando a su hijo Jesús, como le ayuda, como aprende del arte. Todo en silencio. Imagínate a María, tal vez, un poco más alejada de la escena, mirándolos en silencio, disfrutándolos. Viendo a José y al niño Jesús, amando en silencio lo que hacen. Los grandes santos de nuestra iglesia pasaban horas en silencio frente a un sagrario. San José pasaba horas de trabajo en silencio, mirando quien estaría más adelante en la cárcel del sagrario. En la cárcel de amor, lo miraba, se deleitaba en Jesús. Y el silencio, hermanos, el silencio es el camino de la prudencia. Ayer decíamos que la fidelidad era el camino a la salvación. Hoy decimos que el silencio es el camino a la prudencia. Cuánto afán, cuánta reacción tenemos aquí, en la boca. Cuántos problemas evitaríamos guardando silencio. Somos reactivos, somos fuertes, somos imprudentes. Dile hoy a San José. Tal vez allí Sebas nos ayuda colocando la imagen del glorioso San José. Míralo a él y dile, San José, ayúdame. Porque hoy quiero ganar para mí la virtud del silencio. Hoy quiero ser prudente. Hoy quiero deleitarme, como tal vez lo hacías tú, en el silencio con Jesús. Por eso en este momento, sumérgete unos segundos de silencio. Deja que la guitarra te acompañe y eleva tu oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno de nosotros en esta novena. Cierra tus ojos. Es el momento tuyo con San José. Es el momento de abandonarte en sus brazos. De confiar nuestra poquedad. De confiar nuestros miedos. De decirle, mira San José, esto necesito hoy. Tal vez allí estará San José, sonriendo y mirando como tantas veces miro a Jesús. Para decirte, te escucho y llevo tu petición a los oídos de mi Hijo Jesús. Gracias, San José. Gracias porque hoy haces posible lo que parecía imposible. Gracias, San José, por no solo ser custodio de Jesús y de María, sino por hoy ser custodio de mi petición, de mi necesidad, de mis miedos. Queridos amigos, Juan. El gran santo Santo Tomás de Aquino nos decía que la prudencia es la madre de todas las virtudes y que con ella nosotros podemos alcanzar a dominar el resto de virtudes cardinales que son la templanza, la fortaleza, se me va la otra, la justicia. Pidámosle a San José como hombre justo, como hombre justo que siempre cayó cuando debía serlo. Y siempre actuó cuando debía serlo, porque no solamente el silencio significa ser apocado, ser, digámoslo en términos del mundo, bobo. El silencio no significa nada de eso, puede que muchas veces se confunda esta palabra como algo bueno, pero al contrario, San José nos regala este gran don de permanecer en silencio cuando es debido y de hablar cuando es necesario. Así que, queridos amigos, que el silencio de San José nos llene a nosotros de paz el corazón para que por medio de ese silencio encontremos y escuchemos la dulce voz de nuestro Señor en el corazón. Día tercero Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado Padre en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida y profesar con obras y palabras lo que fuiste tú, nuestro Salvador, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús, y la Virgen de Vírgenes, María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico mi alcances Que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con el alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y María. Amén. 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 José y María y con vos descanse en paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén hermanos tarea para el día tercero de nuestra novena cada vez que vayas a hablar si tienes alguna discusión pídele a San José que sea el custodio de tus labios el custodio de tu mente espero que estés cumpliendo las tareas recuerda ayer pedíamos revisar nuestras redes sociales para poder ser fieles y hoy pedirle a San José que custodie nuestros labios y nuestra mente que el Señor que Jesús José y María nos bendigan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén sale la luna en una casa en Nazaret en el taller están Jesús y San José tiene su casa raíces en el suelo lugar tan simple pero es igual al cielo no hay incienso tampoco oro ni joyas pero hay madera carbón y simples ollas que ni palacios riquezas comparar hoy se parecen a la vida de su hogar no hay incienso tampoco oro ni joyas pero hay madera carbón y simples ollas que ni palacios riquezas comparar hoy se parecen a la vida de su hogar una sonrisa el niño come pan María Dulce los mira sin afán unos maderos escoge San José piensa en la virgen y el niño de Belén no hay incienso tampoco oro ni joyas pero hay madera carbón y simples ollas que ni palacios riquezas comparar hoy se parecen hoy se parecen a la vida de su hogar no hay incienso tampoco oro ni joyas pero hay madera carbón y simples ollas que ni palacios riquezas comparar hoy se parecen a la vida de su hogar oa no hay incienso